¡Sorpresa, sorpresa! ¡Aron Carter! ¡Aron Carter! ¡Dali! Ya sabéis que son hermanos. Esta era la sorpresa. Nick no sabía que venía Aaron. Acaba de decir una expresión preciosa y dice, hoy, oh mi Dios. Explícale, explícale que esas niñas son fans de ART. Nick, you know what happened, I suppose. Those little girls, they only like your little brother. Sí, sí. Fíjate lo que pasa, uno tiene un hermano pequeño y te quita la panza. ¿Entiendes? Aaron, that's your people, that's your audience. All those little blondie girls. Con diez añitos y ahora va a cumplir los diez años y ya le van a entregar un LP de oro, un disco de oro, en fin. ¿Nos vas a cantar una canción, Aaron? Yes, the song. Sí. Your song, your song. What is the song that you're going to sing? Question you. ¿Ahora mismo? Now, right now? Right now. Ok, Nick, te quedas por aquí. ¡Aron Carter! ¡Aron Carter! ¡Aron Carter! ¡Aron Carter! ¡Aron Carter! ¡Aron Carter! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!